¡Romántico! No haces tanta, tanta falta Más de lo que te imaginas Pero consiguió el sueño Mis noches son pesadillas Mejor quítame la vida Y desécame completo Ponme cerca de tu cama Para siempre estar completo Porque ese amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Hoy Grupo Maravilla de Robin Revilla 22 años, muchas gracias Dejarte de amar Muchas gracias a toda la gente A todos los amigos También A la República Solidaria Muchas gracias, chupade Muchas gracias No me parezco al día antes El alcohol y tus recuerdos Poco a poco va matándome Porque ese amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Si no puedo lograr Dejarte de amar ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gran intérprete del sentimiento! Brian, mi gran amigo desde luego ¡Queremos ver las palmas en arriba! ¡Palmas! 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 ¡Al ritmo de la música! ¡Al ritmo de la música y dice! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Vamos a bailar este tema! Lo grabamos aquí, compadre Y hoy lo volvemos a presentar El tema es Baila Baila Marianita Baila Marianita Palmas Palmas Las manos arriba ¡Las manos arriba! 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 El fin de semana nos vamos a bailar El fin de semana nos vamos a festejar Vente Marianita, vente vamos a bailar La fiesta está pegando y la luna va a empezar Baila Marianita, mueve tu cinturita Esta noche tú eres mía, las dos cintitos del lápiz Baila Marianita, hasta que amanezca Tú mueve tu cinturita, los dos puntitos y la niña Baila Marianita, hasta que amanezca Tú mueve tu cinturita, chiquita, niña, mi cariño Baila Marianita, hasta que amanezca Tú mueve tu cinturita, chiquita, niña, niña, gran bonita Baila Queremos ver a todos bailando, moviendo la cadera Baila, baila, baila Ringo, ringo Baila Marianita, baila mi gordita Baila Marianita, baila mi güerita Baila mi flotita, baila mi gordita Baila morenita, baila mi güerita Y esta es la Universidad de la Cumbia ¡Ja, ja, 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 ja! Grupo Maravilla, del maestro Robert Camila Y esta es la Universidad de la Cumbia Baila Marianita, baila mi güerita Baila Maravilla y los destinos 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 Los dos juntitos en la pista Baila marianita Hasta que amanezca Tú mueves tu cinturita Dos niñas tan bonitas Baila marianita Mueve tu cinturita Esta noche tú eres mía Los dos juntitos en la pista Baila marianita Hasta que amanezca Tú mueves tu cinturita Qué niña linda tan bonita Baila marianita Seguimos Baila, baila, baila Seguimos Vamos a seguir adelante Continuamos Con más y más en la música Seguimos bailando, seguimos disfrutando 22 aniversarios, Grupo Maravilla Muchas gracias a toda gente A todos los amigos que están aquí reunidos Y toda la gente allá en línea también Y desde la Universidad de la Cumbia ¿Quién? 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 Grupo Maravilla ¿Quién? 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 De Rubín Revilla La princesita de la Cumbia ¡Vámonos a hablar! Es la Cumbia La Cumbia Callejera Suena, suena rico ¡Ey! 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 ¡ Y desde la Universidad de La Corte Oye Marianita ¿Y qué estamos haciendo? Compeando el fondo ¡Suena rico! Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar Sin cumbia callejera Vamos a bailar Vamos a bailar Sin cumbia callejera Vamos a bailar Sin cumbia callejera Vamos a bailar Se baila donde quiera Es la cumbia callejera Bailan los ricos Muy contentos de estar contigo Grupo Maravilla Desde la Universidad de la Cumbia Cuéntenos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.